Y seguimos con lo que es el cómic peruano Estamos en el Otaku Fest Y vamos a hablar con la gente de Golgota ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Hasta bestias han venido pero Con toda una vestimenta De negro bien bonita Sí, estamos así, con esta onda de terror Muy bien, con toda una onda dark No, ya sacaron la revista Eutanasia, ¿no? Aquí está Está con su caramelo y su sticker gratis A dos soles A dos luquitas Sí, esa es para ti, me la regalamos ¿De verdad? ¡Oh, gracias! La gente de Golgota me regala la revista, ¡qué paja! Ahora la voy a ver Oye, cuéntame, ¿dónde más podemos encontrarlos Aparte de aquí en el Otaku Fest? Vamos a estar también en el Konami los tres días seguidos El 6, 7, 8 y también el 28 y 29 de noviembre en Arequipa También va a haber otra convención de manga y anime En el sur Muy bien, ya sabes, en el sur también va a haber una convención de manga y anime Y los chicos de Golgota también van a estar en el Konami ¿Quieren mandar unos saludos para Onigiri TV? Sí, le mandamos un saludo a toda la gente que nos está viendo por Onigiri TV Y también un saludo a ti Gracias por el apoyo Muchas gracias, sí, Iván También un saludo Saludo por Onigiri TV y gracias por el apoyo Ahí nos venís en su página de ellos Gracias muchachos, ¿ah? Muy bien Bueno, seguimos ¿Qué tal muchachos? Este es Onigiri TV con sabor a manga y anime Y seguimos aquí con lo que es el cómic peruano Cuéntame, mi estimado ¿Qué es esto? A ver, ¿cuál es el nombre? Esta serie se llama Ex Complex Que se trata de la historia de un chico llamado Trevor Walker Que siempre en su vida siempre le fue mal Y que en uno de esos sucesos que le fue mal Se encuentra un ángel que le empieza a ayudar Y le empieza a decirle que su vida quizás tiene algo de sentido Y esta serie es un tipo de crossover Donde yo junto personajes, parodias, todo Comedia, acción, romance y todo Donde puedo encontrar esta revista Bueno, esta revista va a ser posteada en la página Perú Manga Estoy esperando que me acepten las solicitudes para poder colocarlo La página es www.perumanga.com Buscar la serie Exit Complex Ya saben muchachos, www.perumanga.com Y pueden buscar la serie Exit Complex Muy bien, aprobados en cero ¿Cómo es? ¿De qué se trata esta historia? Es una comedia, shoujo más que nada De estudiantes Que generalmente la protagonista jala Jala los cursos Pero junto a sus amigos Empiezan a estudiar Y a tratar de llevarse mejor Dime, ¿y dónde puedo conseguir la revista? Aparte en el Otaku Fest Están también en Polvos Azules Y en el Centro Comercial Arenales, tercer piso ¿Cuánto cuesta la revista? 5 soles Muy bien, ¿puedes mandar unos saludos para Onigiri TV? Saludos a todos para Onigiri TV Y espero que compren el manga, gracias Muy bien, está muy bien Compren manga, compren cómic peruano, por favor Vamos a ver por aquí ¿Qué tal, mi estimado? ¿Cómo se llama tu revista? Bueno, se llama Hanan ¿Y cuánto está? Cada revista está en 5 soles Pero la estamos dando en una oferta especial La 1, la 2, más los 2K de colección por 6 soles Y dime, ¿dónde puedo encontrar, aparte de acá en el Otaku Fest, tu revista? Está en el Centro Comercial Arenales En la librería Xerox En los quejos de toda la bolina Y también hacemos servicio de delivery, si es que gustan ¿Cómo se llama tu revista? Es un manga llamado The Wish of an Angel Es un manga shonen Y ya se están acabando, así que comprenlo Muy bien Y dime, ¿quién de ustedes lo dibuja? Carlos Yo lo... ¿Manga? Sí, este... Bueno, este es un shonen, ¿no? Como así he dicho mi compañera Trata de ángeles y demonios, claro Y bueno, pues todo ha sido digitalizado por computadora Que primero fueron diseños a mano Ahora todo ha sido digitalizado Y bueno, este... Ahora lo estamos... Lo estoy vendiendo, ¿no? El primer capítulo Y he hecho al estilo japonés, ¿no? De derecha a izquierda Se le... Se manga, ¿no? ¡Ah, no! No puede ser, ¿ah? Caracas No Muy bien, ah, el estilo manga Ya saben, muchachos ¿Y cuánto está el cómic? ¿Y dónde más lo puedo encontrar? Siete soles Y en el mismo manga he dejado mi dirección y todo para... Pero dinola, dinola en la cámara para que la gente vea Ah, pues en mi casa, supongo O en el Centro Comercial Arenales Voy a acordar para que también lo venden ahí ¿Tienes alguna web? Sí www.thewishofenangel.activoforo.com Muy bien, gracias muchachos, ¿ah? Qué paja que está su revista Y suerte con las ventas En cada fiesta a la que vamos En cada fiesta a la que vamos Es infaltable encontrar la revista Bansai Funilizar Y Nakama Estaba buscando la revista Dicen, no está, de repente mejor no la digo No, mentira, mentira ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué es esto? ¿Es algo nuevo? Sí, es la Funilizar 6 Es el último número ¿Y está en japonés? Ah, no Ah, muy bien, ah Qué bonito Sí, recién ayer Primer día del Otaku Fest Recién ha salido la Funilizar 6 Muchachos, ah Y el Hensei para el Konami ¿Cómo dices? El Yao y el Hensei y todo eso para el Konami Cuéntanos, así que se viene el Yao también Sí No, más que nada, el Hentai Porque está prohibido venderlo acá en el Konami Market Claro, claro No, permiso No, permiso Oye Cuéntanos todo El número El de Death Note Donde viene el especial La noche de los Totocos Vivientes El cómic que siempre viene Ajá Genial ¿Cuánto está? A dos soles A dos soles Siempre con la malcriada Dos loquitas en la revista Bansai Ya saben, ya salió el último número de la Bansai Y también el número 6 de la revista Funilizar Sí que hay competencia aquí, ah Son varias las revistas y varias las personas que dibujan cómic peruano, ah Muy bien, muchachos Parece que en el Otaku Fest podemos encontrar el Yao, el Shoujo, el Shonen de todo Cuéntame ¿Cuánto está tu revista? La Suggestion está 6 y las demás 5 La Suggestion por lo picante, por lo diverso Muy bien, ah O sea que es medio pícaro, es como un Shonen Es Yao dibujado por chicas ¿Solo para chicas? Solo para chicas ¿Y si viene un chico y te quiere comprar un Yao? Se lo vendemos Se lo vendemos Dime, ¿cómo así? ¿Dónde más te puedo encontrar aparte de acá en el Otaku Fest? En Xerox ¿En Xerox? Sí, en la librería Xerox ¿Y tienes alguna web, un correo o algo? Sí, grupookatsu.blogspot.com ¿Cuánto está la revista? La revista está 6 y la revista 5 ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estás? Buenas ¿Cómo estamos? ¿Cómo se ve la revista? Esto es un dojichin trujillano hecho por el grupo Concon Somos de Trujillo Grupo Concon de Trujillo Desde Trujillo se han venido hasta acá Claro, hemos venido especialmente para el Otaku Fest Especialmente para el Otaku Fest Desde Trujillo El estudio Concon Que dibuja El cómic hace dojinsis también, ¿no? Son dojinsis Esto es dojinsis porque el manga original del grupo ya se agotó Porque trajimos la segunda parte de lo que fue el primer tomo del año pasado Y Anime World 2, como dice ahí, se lo lleva Ya, no hay problema muchachos Pero igual está genial, ¿ah? ¿Quién dice que en provincia no se dibuja cómic? Y esto es un ejemplo vivo de lo que hay La gente dibuja cómica ¿Qué paja? Señores, ¿dónde los podemos encontrar? Aparte en el Otaku Fest Esto, acá en el Otaku Fest lo hemos traído solo para el Otaku Fest ¿No tienen alguna web? ¿Algo? ¿De repente alguien quiere hablar? Tenemos un blog Esto es concongroupblogspot.com Lo pueden buscar en internet Mangetsu Anime Club Somos de Trujillo y el grupo pertenece a este club Entonces si lo ponen... Mangetsu Anime Club Somos de Trujillo Sí Somos de Trujillo Y vamos a ver la revista Manja 100% cómic peruano, ¿eh? 100% peruana A ver muchachos, ¿quién me explica Cómo, de qué se trata este cómic? Ah, bueno, esta es una publicación de 9 historias autoconclusivas, one shots Cada historia tiene un género distinto Somos 10 personas, 10 dibujantes Cada dibujante ha hecho una historia con un guión propio Bien, y dime, ¿dónde los puede encontrar si no es acá en el Otaku Fest? Ah, en el Otaku Fest y próximamente en Arenales también ¿Todos los establecimientos de Arenales? Sí ¿Tienen alguna web? Claro, es manjafanzinblogspot.com Este es nuestro blog Muy bien ¿Cuánto está la revista? 10 soles, número 0 10 lucitas en el número 0 Y está genial, ¿ah? Parece... Vamos a ver, a ver Calidad a uno Ah, también separadores Calidad a uno Calidad a uno De los miembros Separadores de cada uno de los miembros ¿Y qué son los miembros? Claro, estos son los miembros Y acá, en cada revista viene incluido un separador Aparte, si quieres, a color china Super calidad, enséñale Como se ha dado tanto revista Ah, y la calidad Gracias Gracias También acá podemos ver la calidad La revista de muestras Para que la gente vea Para que la gente se dé cuenta del trabajo Que nos ha costado Y que vale lo que cuesta, ¿no? ¡Suscríbete! ¡De manja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Maya! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.